¡Hali haló mis skincare lovers! Espero que se encuentren súper bien y sean bienvenidos una vez más a mi canal y a otro vídeo. Me presento, por si no me conoces, yo soy Albita, una fanática y apasionada del cuidado de la piel. La reseña de hoy es para la Super Sensitive Cleansing Cream o crema limpiadora supersensible de la marca de alta gama Votary y ganadora del premio Beauty Hours del año 2023. Como siempre, hablaré de su presentación, formulación, características, textura, modo de uso y, por supuesto, les compartiré mis pensamientos acerca de este producto. Así que comencemos. Características principales. Este producto es una crema limpiadora ultra suave. Es vegana, libre de crueldad animal, está formulada con ingredientes de origen natural, está libre de alérgenos, libre de fragancias, libre de aceites esenciales y libre de sulfatos. Es un producto que se enjuaga fácilmente sin dejar sensación grasosa en la piel y es un producto de limpieza que no es espumoso. Ingredientes principales. Este producto está formulado con 21 aceites de semillas para nutrir y calmar la piel, siendo el extracto de avena o aceite de extracto de avena y aceite de extracto de chía los ingredientes estrellas o principales en la fórmula, pero además contiene aceite de uva, aceite de calabaza, aceite de arándano, aceite de girasol, aceite de camelia, aceite de fresa y de frambuesa, aceite de comino negro, aceite de amapola, aceite de tomate, aceite de granada, aceite de lino, aceite de borraja, aceite de brócoli, aceite de sandía, aceite de maracuyá y rosa mosqueta. Y la marca nombra a este conjunto de aceites como un complejo calmante para la piel, pero además contiene en su formulación jugo de aloe vera y glicerina, como también contiene un agente limpiador o tencioactivo suave y que además es emulsionante en la fórmula. Los objetivos de este producto son los siguientes, limpiar la piel de una forma ultra suave, retirando suciedad, impurezas y restos de maquillaje, nutrir la piel, hidratarla, calmarla, dejarla suave al tacto, con mucho confort, pero especialmente enfocado en apoyar la función barrera cutánea. Así que este producto en líneas generales es apto para todo tipo de piel, pero especialmente diseñado y formulado para las pieles sensibles, irritadas, propensas al enrojecimiento, para una piel reactiva, para una piel deshidratada, para una piel seca o muy seca. En cuanto al uso y frecuencia de uso, es un producto de limpieza de uso diario que puedes aplicar dos veces al día, es decir, en la rutina de la mañana y nuevamente en la rutina de la noche sin ningún inconveniente. El producto viene en esta presentación que es un envase o tubo de plástico material 100% reciclable. Contiene 100 ml y tiene una durabilidad de 6 meses una vez abierto. La textura de este producto de limpieza es en crema. Se siente bien emoliente, pero al mismo tiempo es ligera, muy suave y se siente súper agradable en la piel. No es espumoso, no es grasoso y se retira con facilidad. Y ahora vamos con el paso a paso de su aplicación. Y la recomendación de la marca es aplicar este producto de limpieza sobre el rostro húmedo. Toma una cantidad generosa de producto sin exagerar por supuesto. Yo lo trabajo un poquito en las manos simplemente para distribuir el producto. Y luego lo aplico en todo mi rostro, realizando un masaje suave y gentil. Literalmente se siente como si te estuvieras aplicando una gran cantidad de crema hidratante. Es súper suave y agradable. Y me aplico un poco de agua para que puedan detallar que este producto no hace espuma. Si tu piel es muy sensible, está irritada o reactiva, la marca recomienda masajear el producto solo por 30 segundos y retirar con abundante agua. De lo contrario, si tu piel está en buenas condiciones, masájéalo por un minuto y luego retira con abundante agua. Y listo, la piel queda limpiecita, suave al tacto, hidratada, especialmente se siente muy humectada y con mucho conforto. Y para finalizar, les comparto mis pensamientos y mi experiencia utilizando este producto en mi rutina de skin care. Y como siempre seré 100% honesta con ustedes. Como ya saben, mi piel es grasa y propensa al acné. Y este video no es colaboración. Y sobre este producto, en líneas generales, no tengo nada negativo que acotar, pero sí voy a hacer una pequeña observación. Este producto de limpieza me vino en mi calendario de adviento de navidad del año pasado. Y si bien es cierto, es un producto de alta gama, es costoso y sé que no todas las personas pueden comprarlo. Sin embargo, me pareció muy interesante y por esa razón me decidí a compartirles la reseña aquí en el canal para aquellas personas que quieran invertir o que sí pueden comprar productos de alta gama. De este producto me gustó su presentación porque es sencilla y minimalista. Me encantó la fórmula, está muy completa. Tiene una combinación de ingredientes activos muy interesantes. No es simplemente un producto de limpieza gentil, sino que también está enfocado en calmar la piel, en hidratarla, nutrirla, humectarla y especialmente en ser un apoyo de la función barrera cutánea. La textura, lamentablemente, no fue mi parte favorita. Como saben, me encantan los limpiadores de base acuosa que hagan espuma, que sean bien espumosos, porque siento que sí están limpiando mi piel en profundidad. Pero ojo, la textura de este producto no quiere decir que no va a limpiar la piel. Lo hace muy bien, súper gentil y literalmente se siente como si te estuvieras aplicando una buena cantidad de crema hidratante. Se retira fácilmente y no deja la piel grasosa. Deja una sensación de humectación. En resumen, el producto cumple con todas sus características, cumple con todo lo que promete. Y aunque no es un producto diseñado específicamente para mi piel, que es grasa y propensa al acné, debo decirles lo siguiente. Yo empecé a utilizar este producto específicamente diciembre, enero, precisamente donde el invierno estaba bien intenso y además estaba iniciando nuevos ingredientes activos que aceleran la renovación celular. Por esa razón, mi piel grasa y propensa al acné, en ese momento, tenía la condición de sensibilidad. O mejor dicho, estaba sensibilizada, estaba irritada y tenía parches de resequedad. Por lo tanto, en ese momento y con esa condición, este producto se adaptó perfectamente a esas necesidades específicas de mi piel, que justamente necesitaba un limpiador súper gentil y que apoyara la función barrera cutánea y me dejara la piel súper humectada. Por esa razón, en ese preciso momento, este producto cumplió con todas mis expectativas. Ahora bien, una piel mixta o grasa propensa al acné en buenas condiciones, es decir, que no está deshidratada, que no está sensibilizada, perfectamente puede utilizar otro producto de limpieza que se adapte a las necesidades específicas de la piel, es decir, que sea espumoso, que tenga otros ingredientes activos. Pero si tienes una piel sensible, reactiva, con rosácea, deshidratada, que tiende a tener rojeces, este producto te va a encantar porque realmente no solo limpia la piel gentilmente, sino que la deja súper humectada y con mucho confort. Por esa razón, este producto me ha sorprendido gratamente y está 100% recomendado. Bueno, mis skincare lovers, hemos llegado al final de este video y espero de corazón que les haya gustado. Si es así, por favor déjenme saberlo con un like y si mi contenido les gusta, los invito a que se queden por aquí, a que se suscriban para que sigan disfrutando de más contenido del cuidado de la piel. Muchísimas gracias por su tiempo y por su apoyo. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao, chao!